Hola, otra vez, amigos, ¿cómo están? Amigas, pues seguimos en nuestra timeline, en nuestra línea de tiempo, en nuestro túnel del tiempo y seguimos también con el señor Giovanni, aquí en el Blue Moon, un lugar muy especial, Salón de Eventos, que está cerca del Parque Morelos, que también es otro lugar muy representativo de los años 80 y 90, y esta vez vamos a seguir hablando, pero ahora de los 90, y bueno, estamos recordando un lugar muy importante que tuvo que ver con eso, ¿verdad? El Amelias, ¿te acuerdas de ese lugar? Así es, Martín, aquí seguimos platicando, el Amelias, la casa de todos, donde todos caíamos después de los antros, Madero, casi esquina huerto, ¿te acuerdas de ello? Sí, bueno, yo era más fezor, yo no acudí y por eso te estoy preguntando también, ¿pero qué onda? ¿Qué pasaba así rápido vimos? Pues el Amelias, el encuentro de todos, bueno, yo siempre he sido muy del pueblo y para el pueblo, el Amelias era un lugar divino, no ha habido otro lugar como él, los que tienen nuestra edad lo van a recordar divinamente, los que tienen más de 30 lo van a recordar divinamente, que había de todo. Y me dices que, por ejemplo, entraban a una hora y duraban tres días y apenas salían. Pues hay gente que entraba desde el viernes y salía hasta el domingo o el lunes temprano. Y de los noventas, ¿qué personaje recuerdas así también muy fuerte? Por ejemplo, la Mona Lisa, ¿te acuerdas? La Mona de Mónica. Ajá, desde fines de los ochentas hasta todos los noventas, pues estuvo de ahí de como chonquero, ¿no? Más o menos. Pues era la conductora de una muy buena variedad en Mónicas, la Mona Lisa, ella, Erika, que salía de Alejandra Guzmán, las chicas que participaban ahí. Tú sabes que siempre Mónica se destacó por la excelente variedad que daba. Así es. Entra en Show Travesti, por supuesto. En Show Travesti, y tampoco podemos dejar, volvemos a lo mismo, son dos mundos diferentes, tú en el mundo fresa y yo en el mundo arnaval, ¿sí? Sí, yo Chelo Silva y tú muy... Pay o Plants. Ay, no, 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 tampoco. Es noventa, sí. No, no, no. No me vengas con quien asiste ayer. No, pero ya en los noventas eran Plants, porque los ochentas eran, digo, en los noventas era Pay y en los ochentas era Plants. Yo muy Chelo Silva y tú muy Libertad la Marquina, así que tranquilo. Ay, no es cierto. Dale libertad, ok. Ok, y pues mira, yo soy más de la Malinche, de la Melias, ¿te acuerdas del SOS? Ay, pero ¿sabes qué? Ahí después se convirtió en un lugar para lesbianas, o sea, fue, empezó un lugar pues para todos, pero después como que se especializó en chicas. En chicas que también tienen su corazoncito y tienen por dónde y por qué. Ese lugar estuvo en La Paz, ¿sí? Sí, a un lado de unos cines, los cines este... La Paz, ¿no se llama? Sí, los cinema La Paz. Sí, y más adelantito hubo algo que se llamaba en Arizonas, pero ya en Chapulquepec y La Paz. Pero en Arizona era más vaquero, más papi de sombrerito. Pero muy raro, porque en ese entonces, incluso en los noventas, el tex, o sea, no era, o lo rachero no era muy común como ahorita está el condado o tenemos varias cosas. Sí, pero acuérdate que venían las chicas, les podemos decir, bigotonas, que venían del pueblo, que dejaban a la mujer allá y venía aquí, se soltaban la trenza. Sí, y te acuerdas de alguien en especial de aquel entonces que tú te haya rebotado, por ejemplo, la Mona Lisa ya dijimos que pues era algo fino, ¿no? A comparación de otros presentadores que eran muy arrabaderos y le deseaban muchas cosas a la gente y la Mona Lisa no, siempre ponía su estatus. Pero, ¿conociste así de la gente, de alguien que te impactara? Pues mira, tengo un sociólogo, ex-seminarista, muy educado él, llamado Octavio Aguilar, el maestro Ceguera, tú lo conoces. Ay, perdón que estemos diciendo los nombres, pero son gente que nuestro respeto. Es que se tiene que nombrar, porque el maestro Ceguera, aparte de tener sus bares, si te acuerdas, la presiliana, Doña Diabla, Yeye, y otras cositas por ahí. Bueno, esos ya es más, más para acá, ya los dos miles. ¿Verdad? No, Doña Diabla, no. No, 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 pero aquí llegué y la presiliana ya es más saltando el dos mil. Pero, son gente, estamos hablando de la persona, a Carlos, pues, emprendedores. En sus años, no soy un activista tremendo también. Sí, sí, sí. Sin agraviar al presente que también luchó bastante. Como si huelas ranas. Pues allá, aunque muchas y muchos digan que no, esos más de 20 años que tienes en la lucha, yo los avaro y es cierto. Pero mucha gente nos desconoce, que ya no existimos. Pero bueno. Acuérdate que las nuevas generaciones van a vivir su momento, no su pasado, ni porque por el pasado estén gozando ahorita su presente. Pero quien no reconoce su historia está condenado a repetirla. Pero bueno, vamos a la historia. Esa es otra historia, dijera nuestra nana Goya. Sí, mira, no sé si te acuerdes que al lado de la Malinche abrieron la casita del pecado. Sí. En esos tiempos de Don Gus. Don Gus era muy amante de tener sus cuartitos ahí. Llegabas y tocabas, toc, 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 abrían la rejita de arriba. A mí tenían que abrir la rejita de abajo porque estoy muy enano. Pero ahí te daban. Ay, no es cierto. Llegaba en tacones del 17 y ya tenía que abrir la de arriba. No, no se crean, no se crean. Esa era otra Giovanni, que ya la matamos a la otra. Era de pura chanquita. Oye, era de windis, ¿te acuerdas? Ay, las venitas windis de la Canadá. De plástico. Pero la Canadá todavía tenía. Todas las copas las traíamos, ¿eh? Muy, no teníamos para tragar, pero traíamos windis todas. Y en esa casita de placer llegabas con Don Gus, tocabas. Y si no llevabas, ¿con quién? Ahí adentro había con quién y por dónde. Ahí puro un bayate, chacal. Pero chacal es de esos ricos albañinos. A veces hasta militares había. Ay, Dios mío. ¿A poco así disfrazones? Don Gus, ¿por qué te nos moriste por el año? ¿Cuánta falta nos hace? En esas casitas ya habíamos hablado de los ochentas, pero se seguían repitiendo en los noventas. Y se siguen repitiendo ahorita algunas todavía en estos tiempos. Oye, ¿algún problema así grave que te acuerdas que haya pasado? Yo sé que nos pegó más en los noventas, nos pegó malo del bellacicida. Y más el medicamento, ¿por qué? En los ochentas se empezó a morir y empezó. Pero ya en los noventa y dos, noventa y tres, noventa y cinco, híjole, en los noventa y cinco ya empiezan los cócteles. Desde el noventa y dos, noventa y tres, más o menos. Pero ya aquí en Jalisco empiezan los cócteles ya más en forma. Pero era tan horrible andar buscando quién te proveyera de cócteles o de alguna cosa. O sea, los medicamentos que valían diez mil, quince mil pesos al mes y el sector salud no se los daba, ¿verdad? ¿Te acuerdas de todo eso? Y las pocas asociaciones que habían lucraban con ellos, algunas. Otras no. Si luchaban por entregarles sus medicamentos. ¿Qué estaba pasando en los noventas? Nuestras primeras reuniones para las primeras marchas, ¿si te acuerdas? Las grandes corretizas que nos metían por andar exigiendo los derechos de la comunidad gay. Las corretizas del Parque Rojo al Parque Morelos, que en aquellos tiempos parece que todavía la Juárez era de lo presentido. Sí, en los noventas. Y todos esos problemas que tuvimos, conseguir medicamentos no solo para VIH, sino para nuestros enfermitos que estaban en el hospital civil por otras enfermedades en trabajo sexual. Fíjate que de los ochenta a los noventas sí hay un cambio. Dándole un poquito de la vuelta, que se me faltó la cuestión del sector salud. Pero sí hubo un cambio en la personalidad de la comunidad gay aquí en Guadalajara. No me vas a decir, sino en los ochentas el ligue y todo era solamente, como ustedes sabían, así muy debe, códigos. Pero ya en los noventas se abre un poquito más porque ya empiezan a verse, por ejemplo, grupos como Locomía, muy, 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 muy extra gays, con aquellos abanicos, homberas y todo. Ay, no, qué mentira, ¿sabes? ¿Quién te dijo que los de Locomía? No, no. Era muy famoso, o sea, los albinas. Los menudos, ¿cómo salían? Pero ya eran de los ochenta, pero ya estaban más madurones. Pero ya, pero había, ya, ya muy declarados, este, George, George Bush, Boy George, pero es por mí, que era, este, también de esa época empezó los ochenta, pero en los noventa pegaron muchísimo. ¿Miguel Goze? O sea, un travesti completo. Miguel Goze ya más maduro con su amante bandido, pero totalmente un corte gay total, que ya era muy permitido a través de tus sombreras, y las ganibaldas. Y las ganibaldas, las niñas de una forma, los surcos, o sea, a mí me llegaron a sacar de la escuela por como me vestía. A mí me censuraron. Pero con trenzas y rebosos cualquiera las sacaron de la escuela. No, yo me vestía así muy, según yo, muy light, ¿no? Ya ves que tengo una parte fresona, pero, pero sí había, ya no era tanto, se empezó a abrir la sociedad, ¿sí? Empezó a aceptar muchas cosas, la verdad. A finales de los noventa. Pero ¿por qué, Martín? Por las grandes luchas de activistas como tú, y otros compañeros que ya no están, por los grandes riesgos que tomábamos para andar nos vestiendo, si es catalizado, no sé, a veces de repente, sí. Pero eran cosas de nuestro tiempo, y por esas luchas, por esas causas, es que ahora se tiene una gran libertad adentro de todo esto. Se tiene una gran apertura, que ahora tenemos comunidades grandísimas de diversidad sexual, pero no se ponen a pensar las nuevas generaciones, la lucha que tuvieron grandes activistas como Martín Lira, Preciado, Pedro Preciado, las chicas de Patratonali, Patratonali, y varios compañeros que tuvieron una lucha tremenda, que lucharon por todo esto, que ahora se goza. Alfredo Guerrero también, Héctor Saúl también, que abrieron su homozafis, bueno, un día vamos a nombrar todas las asociaciones que hubo, pero sí, fue un detonante y fue algo que empezó a cambiar bastante en los años 90. Pero se cierra uno y se abre en tres. Exacto, ahorita ya no. Porque la comunidad gay está creciendo. A donde quiera que volteas, ves un ciber gay, ves una cafetería gay, ves un antro gay, empezaron a ver, surgió en los finales de los 90, el consorcio Caudillo, que ahora es algo muy grande y un gran apoyo para la comunidad, porque no solo sirve para las marchas, como mucha gente cree, la corporación Caudillo se ayuda mucho a enfermos y a otro tipo de gente que verdaderamente lo necesita. Eso es lo que uno conoce del señor Alfonso ni de su señora esposa, del gran trabajo que hace. De Carlos también, que muchas personas no saben todo lo que hace. A finales de los 90. Lo que donan de dinero, el maestro Ceguera es un activista de al 100 o al 1000% en lo que hace. Estamos hablando de este Rafa, que tenía otros bares aquí por la calzada, más a rabaleros, pero son gente que están con la comunidad. Memo, que tuvo muchos años, tú has de conocer ese lugar. Chivas Bar. Ay, claro, claro que sí. Chivas Bar, el lugar donde siempre un mayate te está esperando. Sí. Ese era como lo conocíamos. Llegabas a Chivas Bar, que era López, Cotilla y degollado, hijo de su madre, a gusto, la cervecita, el coctelito y el mayapago era dado. Como el ciervo que está por la central diga, también parecido. Como el Tías Bar, como la caniquita, que ahora se llama juzgado, y lugaresitos así. Y hay muchos encerrados. Que llegabas, te tomabas tu cerveza, que serían tu consomé, o tus taquitos, y estabas con el mayate a gusto. Sí. Salías del bar el mayate, daba el primer paso afuera, y era todo un cabrón, no te hablaba. Aunque adentro del bar, beso, abrazo y todo. Sí. Y muchos casados, porque Jalisco se reconoce como un lugar bisexual, de doble moral, Martín. Y en todo el mundo. Recuerda que en los años 70's, nacieron el primer club, a nivel mundial, de swingers heterosexuales, es de Jalisco. En Guadalajara. Es de Jalisco. Y siguen habiendo, desde los 90's, siguen abriendo cines, que tienen swingers, casas de contacto con swingers, heterosexuales. Pero ahora ya no solo hay heterosexuales, ahora también de la comunidad. ¿Qué es? Pasas por tu muchachito, a cierto lugar de encuentro, llegas allá, y si encuentras otro mejor, lo catasfixias como con Chabela. Oye, ¿dónde es eso? Enjo, la central. Bájate de tu mundo fresa. Ya deja Chapultepec. Bájate a la central vieja, para que tengas acción. Por cierto, Chapultepec. También tuvo su auge, como zona rosa, que todavía tocó los 90's. Y acuérdate que estaba ahí, ¿cómo se llama? El unicornio. Por López Mateos, Alejandro Trocadero. No sé si lo conocieron. Mira, hay tantas, tantas historias que contar de estas 90's, tan divinos. Venían artistas, y a los primeros que lo llevaban eran a los antros gay. Ah, claro. Mónicas y Amónicas. Por la variedad que se daban. Vinieron los menudos a la plaza de todos los mexicanos, a la Nuevo Progreso, llenaron los menudos, ¿y a dónde los llevaron a pasear? A Mónicas. Los chiquillos ahí, que dos de ellas eran más conocidos que los otros. Y todos se llevan que se vieron. Pero, el joterío divino viéndolos a los chiquillos. Actores grandes como Carlos Piñar, yo lo veía seguido aquí. Este, un señor periodista y de noticias ahorita que está en TV Azteca ya, de los meros representativos, un señor moreno que seguido no salió. Bueno, no sé todavía venga que va a bajar, me imagino que sí, pero, pero, no salía de aquí. ¡Gracias!